Entonces me dijiste que iba a salir con polo Claro que si Nicole, pero vengo para atrás de una vez ¿A que tu le llamas de una vez? Cuatro horas y ya, a las cinco de la tarde estoy yo aquí ¿Cuatro horas y ya? Claro que si ¿Capey no va? Claro que no Pues déjame yo buscarte un vaso de jugo de naranja bien frío Ah si Nicole, pues búscalo eh Claro que si, para que te vaya bien refrescado porque te suena demasiado calor Exacto, este soy esta fuerte Anda Nicole, tráeme ese juguito Espérame y dejo tu juguito Está bien mami eh Ay Dios Ay Dios Vamos a poner aquí el todo vaso exquisito con un juguito de naranja bien frío Porque hoy Daniel en su mente va a pan de polo Ay Dios Pero claro que no, porque le voy a echar un poquito de esto Que lo duerme al instante Cuatro gotitas ahí Ahí, eso me lo duerme al instante Y va pan de polo, claro que si Porque según él va a gozar para allá, pero mentira Ahora lo voy a dormir con esto, déjame llevárselo What the fuck Mi amor, mira tu jugo, quesito, bien rico Déjame yo ponerte aquí, voy a buscar algo ahí adentro Vengo ahora, viste Ok Ella piensa que yo soy pendejo y no soy pendejo no Velo ahí Ay sí Ay sí Mi amor, pero tomate ese jugo ahí Está rico Nicole, este jugo eh Está exquisito mi amor Bébetelo todito No No me dejes ni un chin ahí En eso estoy Nicole, este juguito con esta calor Ahí es Claro, hecho con mucho amor para que vaya a disfrutar con tu amigo polo Ah Está exquisito mi amor Pero déjate un chin, muévelo y bébetelo Adiós Ya me voy Nicole, pero espérate ¿Qué? Tengo como sueño, no sé ¿Quién es sueño? Vamos 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 Ay Dios Se durmió la mujer eh What the fuck Nicole Ah eh Va a hacer efecto al instante Efecto para ti Porque ahora me voy con el polo Cógelo ahí Wow Y más bueno que así Está bien Me beben cuatro horas Nicole Y ahí fue verdad que se jodió Salí más tigre que ella, claro que sí Claro que sí que salí más tigre que ella Quédate durmiendo ahí, bella durmiente Mmm Abububu 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 Exquisito Estoy haciendo mujer y ego pero no me gustó Tosechando Porque en ese mismo sueño yo me lo mocho Tentero Y yo no estoy Capo todavía está durmiendo la mujer eh ¿Eh? Ya el resultado El juguito ahí Que lo coja ahí Yo si me la cose Con polo eh No que sí Hola Nicole ¿Cómo está mujer? Está durmiendo eh Abububu 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 Venga acá, ¿y fue que me dormí, Nicole? Sí, mi amor, te dormiste, hasta yo me dormí Oye, esa vaina ¿Verdad que me tengo que ir con Polo? ¿Y qué hora es, Daniel, que tú vas a salir ya? What the fuck ¿Qué pasó? Mira, Nicole, son las cinco y media, mujer Y yo dormí cuatro horas, Nicole Cuatro horas dormiste tú, mi amor Ya no vale la pena que tú salgas porque tú ibas a salir por cuatro horas y te dormiste ¿Verdad, hombre? Ya el can se acabó ¿Y qué es esto, eh? Justamente cuatro horas dormiste O sea, ya eso terminó y eso pasó cuando tú ibas con Polo ¿Y cómo fue que me vine a dormir así? Yo no sé, mi amor, porque hasta yo me dormí ¿Eh? ¿Qué fue, Daniel? Yo estoy jovita todavía de sueño ¿De qué, Nicole? ¿Qué te paraste así tan rápido? No, Nicole, tengo sueño todavía, me voy a acostar ¿Así estoy yo, bobita, yo no sé qué fue lo que me pasó? Claro que sí, Nicole, hay que acostarnos ya Tengo sueño, mujer Hasta yo tengo sueño todavía ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que me pasó? Yo te chamo Qué tremendo bonche que me di con el Polo Claro que sí Y Nicole piensa que no, ¿eh? Ella piensa que le funcionó el juguito ese Y me quedó un poquito aquí, lo voy a enconder Y ahí, Nicole, no lo vea ¿Eh? Ahí va este encondido Bueno, mi plan funcionó Estaré haciendo esto más a menudo Cada vez que me diga a mí que va a salir con capello Con el Polo ese Le voy a decir que sí, mi amor Le voy a preparar ese juguito El Polo se quedó esperando No hay fiesta Adiós